Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser día de tu santo te las cantamos aquí Despierta, mi bien despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió Que linda está la mañana, hoy que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste nacieron todas las flores Y en la tira del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levántate de mañana, mira que ya amaneció Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana Y darte los buenos días, acostadita en tu cama Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Pa' venirte a saludar con la música del cielo Con cásmines y flores este día voy a adornar Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar Hoy por ser día de tu santo te las cantamos aquí Despierta mi bien despierta, mira que ya amaneció Ya los pasos te venimos a cantar